Para hablar más sobre estos talleres que vimos en la nota, hoy nos acompaña en el estudio la doctora Norma Velázquez Ramírez. Ella es jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología. Muy buenas noches y bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Al contrario, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Te díganos, ¿desde qué edad es conveniente recibir estos talleres? Bueno, realmente estructurado, yo creo que debemos hablar de los 10, 11 años de edad, que es cuando ya los chicos tienen un concepto más de su cuerpo, conocen algunos aspectos de sexualidad tan solo. Entonces, yo creo que es una etapa muy buena preventiva, porque habitualmente en esta edad todavía no hay relaciones sexuales, no hay como tanto riesgo y yo creo que esa es la parte más importante, iniciar etapas muy tempranas, 10, 11 años. Estos son niños de primera y 10, 11 años. Exactamente. ¿Qué dudas son las que expresan más frecuentemente niños de estas edades? Ok, bueno, realmente tienen dudas un poco más sobre sexualidad, cómo tener relaciones sexuales, el embarazo, si se da, si le da un beso así tan lindo como puede ser, si se puede embarazar, darle un beso al compañero. Pues también ya las redes sociales les han permitido tener acceso a información, el uso de condón, también para ellos ya es como un tema importante, cómo se utiliza, de hecho, algunos conceptos, porque tienen colores, porque tienen sabores, porque sabemos que algunos pueden tener estas estructuras y pues básicamente en esta etapa como que son las preguntas más comunes. Y entonces, ¿cuáles serían ya las preguntas para chicos de secundaria y prepa, por ejemplo, cómo cambia esto? Ok, bueno, ellos sí ya, con ellos las preguntas es, si yo me puedo embarazar, si tengo sexo por otra vía que no sea la vaginal, sexo anal, sexo oral, que son prácticas que, bueno, vemos que cada vez se presentan con más frecuencia en este grupo. Entonces, les genera duda a pesar, y de hecho las prácticas sexuales pueden cambiar, porque ellos saben que a lo mejor no se pueden embarazar, pero no saben el impacto que pueda tener en función de riesgos de infecciones de transmisión sexual, como sabemos, el pH, herpes, algún otro tipo de infecciones. Ahora, ¿estos talleres también se imparten a padres de familia? Exacto, yo creo que lo que hemos encontrado a lo largo del desarrollo de estos cursos es que intentar actuar de diferentes, desde los alumnos y los papás, porque finalmente son los que se preocupan, pero no saben qué decirles a los chicos o no saben cómo abordar estos temas. Entonces, les resulta hasta un poco penoso o un poco ignorancia, porque no sabemos a veces expresar lo que quisiéramos darles. Entonces, en los talleres intentan darles un contexto de lo que se les da a los chicos para que también no tengan temor, porque a veces se imaginan que les vamos a hablar abiertamente de muchos aspectos que no son aptos dependiendo de la edad. Y esto particularmente a los de primaria, que son chicos más pequeños. Además de los aspectos médicos, ¿desde qué otras áreas se abordan estos temas? Bueno, realmente la salud, obviamente nuestro principal como personal de salud, pero también abordamos temas de relaciones interpersonales, hablamos de temas de noviazgos que le llamamos padre, para evitar que haya violencia en las relaciones sexuales. También hablamos un poco de temas de nutrición, porque estos grupos también tenemos que pueden tener problemas de anorexia, de bulimia. Entonces, también es un aspecto importante a resaltar. Y bueno, aspectos en cuanto a proyectos de vida, porque bueno, nosotros lo vemos en el instituto, que las chicas que llegan a quedar embarazadas rompen precisamente esa cadena de educación. Y una de cada cuatro, solamente de aquellas que suspenden la escuela, una de cada cinco regresa a la escuela. Entonces, intentamos apoyarlas en ese sentido, que terminen la secundaria o en su caso la preparatoria, porque sabemos que si no se vuelve una cadena de complicaciones, no hay recursos, no hay educación, entonces se vuelve un poco más difícil. Entonces, por eso intentamos hablar un poco más de aspectos que van más allá de la salud. Ahora, entendiendo que hay mucha gente que nos está viendo que no puede tomar el taller, ya sea por distancia o por cualquier razón, ¿qué les recomendaría a las personas que están interesados en aprender un poco más de este tema, de la edad que sea, para recibir la información que normalmente recibirían en el taller? Bueno, habitualmente, y eso realmente es algo que se ha hecho, la Secretaría de Salud ha hecho programas que se llaman servicios amigables. Esto es, la Secretaría de Salud en los diferentes estados y en las diferentes delegaciones tienen estos módulos en donde se da toda esta orientación. El personal está perfectamente capacitado para dar información, que los chicos se acerquen, hablarles hasta cierto punto en su mismo idioma y que de esta forma puedan acudir a estos talleres que imparten en todo el país. Todo el país. Perfecto. Está en su pantalla la página web del instituto, para si la gente quiere buscar más información, asumimos que ahí está. Por supuesto, sí, ellos se pueden acercar y les damos la orientación y dónde se pueden dar estos talleres. Perfecto. Pues muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad. Sí, seguro, claro que sí lo es.